¿Hablamos mal los peruanos? No, es que los peruanos no existimos. No hay los peruanos. Hay los peruanos cultos, hispanohablantes, hay los peruanos quechohablantes, analfabetos, aymarablantes o lo que sea. ¿Cómo se puede decir los peruanos? Si un aymarablante, analfabeto, es tan peruano como yo. Entonces, está mal dicho los peruanos. Habría que decir los peruanos que hablamos castellano. ¿Cómo hablamos el castellano los peruanos que hablamos castellano? Ahí sí. ¿Y cómo lo hablamos, doctora? Más o menos bien, con altibajos y diferenciaciones de cultura, sobre todo. De cultura, lo que falta en este país, en las clases educadas, digamos, llamando educadas teóricamente a las que han pasado por la universidad, que está en crisis absoluta, porque ahora hay unas 100 universidades, de las cuales pues 80 son...